El Dragonismo El Dragonismo El Dragonismo Cuando la luna se llenó en el cielo y en el agua rojiza, la historia pareció tocar a su fin. La gloriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, minura, severa, aquella mujer de nervios incriocantables a quien en ningún momento de su vida se la buscó cantar. Parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta ahorita a la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olano. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encarcar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre híbridos. Y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albaca. Acabó su buena aventura preciosa y con ella encendió el deseo de todas las circunstancias en querer traer la suya. Y así se lo rogaron todos, pero ella la sometió para venir a ella, prometiéndole que tendrían reales de plata para hacer las cruzas. Todos los estados, todas las nominaciones, que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido o son repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios, cuando una misma familia ha reinado en ellos largo tiempo, o nuevos. Los nuevos, o lo son del todo, como lo fue en Milán bajo Francisco Esforza, o como miembros agregados del estado hereditario del príncipe que lo adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Los dominios así adquiridos están acostumbrados a vivir bajo un príncipe o a ser libres, y se adquieren por las armas propias o por las ajenas, por la suerte o por la virtud. ¡Suscríbete al canal!